Por aquí continuamos con la Toñona. Esa sí es Toñona, miren. Por allá está la Toñita. Ay, Toña se llama su hija. No trajiste la tortuga, que es la ñara. Trae la tortuga y la pita. ¿Vas a traer la Toñita? Esa es la Toñona. Yo pienso que de lavar así bastante, de lavar así bastante le duele la, la... ¿Ves esto de aquí, ve? Las espaldas, aquí ve. Ajá. Y así. Ay, yo cuando veo mi lavadora... ¿Segura trae yo, hermano? Yo como ayer la veo bastante, yo ya la veo bastante entre ésta. Los brazos que tienen. ¿Ves? 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 Calculo con el pecho. Sí. La pobre, comadre, que casi dejo la palo también. No, pero la Toñona tiene buenos brazos. Tiene unos nietos. Toñona, me decís. Ajá. Pero también esta ya me tiene fuerza. Ah, sí. Tiene fuerza. Como tanto, este, sangre de punche que he tomado. Sangre de punche. No las basadas he tomado. ¿Ves? Sí. Licuadala así. Ajá. A él sí le dan zunzas. ¿Sí? Ahí se las traían, en una bolsita se las traían a la casa. ¿Ah, sí? Ajá. Ajá. Pero usted casi no iba a lavar el río, Caro. ¿Ah? Usted no iba a lavar el río, nunca. Con tantas pequeñas, sí. Pero cuando vivía por allá. ¿Dónde estaba en la colonia? Al río, este río iba. Sí. A los palpitas íbamos. A las piernas, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí íbamos, madrugados, los grandes, porque acá andas así como esto, ¿te? Ajá. Pues allá, allá va la puerta. Lo que hacían, cuando pasaba la cequita. Porque quedaba lejos. Lo que hacían, ponía ropa así en el cerco, ¿eh? Para llevársela seco. Para llevársela seco. Ah, para llevársela medio seco. Para no pasaba tanto. Ajá. Porque si el niño quedaba lejos, porque no. Sí. ¿Usted sí nunca va, Adrián? En el río. ¿La Adriana sí? Es mejor que lejas ciguitas en las patas. Sí, y se ahorra con ese guacalito. ¿La Adriana sí nunca? Ella. Ella. Dice, bajaba ahí al que pareja arriba la comía, el cocodrilo. Cocodrilo. Bien chiquito. Mide como... 5 metros mide, dice Alberto. Sí. ¿Ese le cabe uno ya en la pancita? Sí. Sí. 5 metros. Tiene una panca de metro, ¿verdad? Ya es muy adicto. Ya imagínate chupinito así. Sí. Está muy adicto. Sí. Una patilla para acomodar la panca de labor. David dice que le vaya a hacer la masa. Sí. Usted sabe que usted más planchado que Paco. Sí. La torcia. Así es. Como se lleva la toñona en la malta. No puedo cerrar así pero este pantalón. ¿No le sirve? Bien. No le sirve. Bien sirve pero que se pierde aquí en el piso. Está atragado. Ya se la tengo mierda lavado en estos bolitos. No. ¿Por qué? Mucho pues la pantalona. Yo por eso que la pongo pasada de loma. Ella es lavadora. No, no. Que Dios me bendijo. Lo pongo y así es raro pongo. Claro. Ah. Y a mí que Dios me bendijo con 5 varones. Jeje. 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 Ahí este. No hombre si los de uno cuesta lavarlo. Hay una lavadora de esas de corriente. De esas grandotas a ver cuánto costarán. Las lavadoras. Uh-huh. Mi Pina compró una ayer le costó 450. Yo solo. Pero la grandota. De 16 kilos. Y. Pueden por kilos que las vengo. Ah. Y. Y. Saber cuánto gastarán de este corriente. Supuestamente ahorra más agua y luz con esa poblada. Ajá. 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 Porque por ejemplo. Porque por ejemplo. Porque por ejemplo. Porque un solo. Echa el lavador y se lavando. Y ahí bota. La que ya no sirve. Bota. Pero de ahí. Digamos que con dos cubetadas de agua. Lava toda la ropa. Ajá. Y. En cambio si te pones a. Digamos que agarre dos cubetadas. Le digas vos a la cara. Me voy a llenar dos cubetadas de agua. Me lavas aguacalá de ropa. No. No la lavas. No. No la lavas. No. No. Porque yo pienso que para lavar. Este. Una aguacalá de ropa así. No. Se lavas tan seguido. Se lavas tan seguido. Se lavas cada. Ocho días. Si. Si. Como ya está viendo. Pero no todas las ropas la pude tampoco meter a la lavadora. Así. Que queda bien limpita. Ah. Cuál ropa. Por ejemplo de estas. Primero siento que se fregaron los pantalones. Entonces echaba lavadora. Ah pero una. Una respliega que ya nada más está batiendo. Pero una media. Si. De cien de. Pero. Pero este. Hay unas lavadoras que las sacan secas ya. Casi todas las sacan. Pero no secas. en lo que es el de ropa de ropa casi casi pero no seca totalmente hay unas que son secadoras de un solo se le queda de kilometraje ya han hecho ya muerto tiene dos kilos tiene bastante ya kilometraje corrido ya serpento y araba de ancha pa y yo que estoy haciendo y yo que tengo que hacer la plata y los amigos allá en Estados Unidos pero allá van unas grandes máquinas allá son grandes máquinas ¿cuántos pagan? depende de lo que lleve ropa no creo que depende de allí mira mucho los precios que hay no importa las cuatro colas no importa la cantidad que le meten las cuatro colas a una a la lavadora y sampa a todas las ropas le echa el jabón pero el jabón lo lleva o lo lleva la persona o ahí está no uno de las garrafas de jabón líquido ¿cada quien? usted iba ahí si y le echa el jabón y todo ya le pucha un botón hace ruido le está llenando de agua y la secadora es otra va? y de allí saca de allí y los mete a la secadora allí se paga otro 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 ya le pucha ya le pucha para tortear me duele mi mamita ahí viene la toñona marta llévesela eric 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 esta araña ya está teniendo casa en el teléfono ya la diana le tiene valor a las arañas esas medias caballo llévesela llévesela una vez que fuimos a la peña acuerda llévesela nos vamos a topar con unas arañas las dos bien valoruras a la peña el otro día estábamos platicando con un amigo estaba recontándome del video que hicimos con Don Will cuando se cayó a la peña mmm yo no andaba yo la historia oí pero se fue la colmena colmena era o panal no, extranjera pero se fue se fue yo pasé después ya no está ahí nosotros le sacamos nosotros le sacamos como una caneca de esas de jugo de miel Juan la sacó no 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 bueno pues por aquí con estas imágenes que la Carolina y la Dianita están aquí echándole la mano a mi mamá estoy yo pues los vamos a ver en el próximo vídeo recuerde que estamos aquí en go play